En los brazos de la savia Florecida de ternura Sueñan mellizos de barro Con los jóvenes mixtoles Sueñan mellizos de barro Con los jóvenes mixtoles Llora un cielo de capullos En los brazos de un chucha Y juegan sobre las cejas Junto a un duende colonial Y juegan sobre las cejas Junto a un duende colonial En la memoria de las piedras Descansan nobles bateas Mientras viejos porteros Vuelen las cacharpallas Que se quedan bailando En el pañuelo de Fernando El señorío de la samba Junta el canto de la tierra Y se queden las alborejas Tomando potros del alba Y se queden las alborejas Tomando potros del alba Mientras un verde silencio Descuelga el cielo del alma Y es otra rosa amarilla Echa copla en tu mirada Y es otra rosa amarilla Echa copla en tu mirada En la memoria de las piedras En la memoria de las piedras Descansan nobles bateas Mientras viejos morteros Muelen las cacharpallas Que se quedan bailando En el pañuelo de Fernando